Subtitulado por Jnkoil Chivato no te perdono, tu mujer quiere bajarme el pene como un tono Nos liquidamos con tu trono, odio a Santa Chloe y la policía Me fuma el perico pa' que se quitara de la vía Yo te arranco la costilla como si fuera Thalía Soy un perro y tú caíste en mi comida Si eres gato tengo siete balas pa' quitarte siete vidas Lo que te muqueo fiesta lo hago media hora en una esquina Si eres palomo, se te tira tu balazo Igual como a Bush le tiraron los zapatos Todo el mundo quiere vestirse como Little Wayne Pa' después besar, baby, como Little Wayne Se murió Rebeca, mis balas llegan a ti como la remesa Te abrimos la barriga como en la aduana la maleta Soy tu trofeo cuando llegas a la meta Vestico puntería con tus espinillas Con más grasa que la mantequilla Tu tequilla porque como la madera da muestilla Ustedes quieren un casandra y nosotros la manilla Nego Charao, tú sabes, rápido pa' más socios My nigga from Chile Simón Filco Que le gusta Piles, se ve el Se suel pa' ti, manito, tú sabes que lo que hay Toda mi gente de Facebook, Twitter, YouTube Maspace De La Yeca, Alma Rosa for Life My nigga BS, EB, what up, my nigga Sprapping, nigga Wavey all day L, L, L No, y no, y no, esperen eso, el pica pollo chino El pica pollo chino Ven La vayna es que va a matar la magia azul 1 Gracias.